¿Cuál es el tercer año de forma consecutiva en el que celebramos la fase final de los Juegos Provinciales? Esta es ya la 36ª final provincial de los Juegos Deportivos. Es un honor poder llevarla a cabo año tras año con el apoyo del Ayuntamiento, de la Concejalía de la Juventud y de otras entidades que realmente nos apoyan y hacen que podamos dar difusión a este proyecto. Previamente a la final provincial existen las fases zonales que han participado alrededor de 130 niños y niñas, jugadores y jugadoras, y se han celebrado en Orihuela, en Alcoy y en Xabía. De esos 130 se han clasificado 48 jugadores y jugadoras sub-14, entre los que cabe destacar de nuestra localidad a Alejandro Moreno, Daniel Beltrán, Valentino Vera y Ángel Overa, que representan al Club Skax Novela. Y después de la categoría sub-16 se han clasificado unos 13 jugadores y encontramos a Aitor Fuerte del Club Skax. Fundamentalmente hay mucha gente de Cox, de Alcoy y de Xabía, más que nada porque son las entidades a nivel provincial con más jugadores. También hay muchos de Alicante, de IBI, realmente es de toda la provincia. La final provincial se disputa siete rondas, en la que el ritmo de juego es 10 segundos de incremento y pasarán a la final autonómica siete chicos y tres chicas. Por la mañana estaban programadas cuatro rondas, pero se ha reducido en una por el número de jugadores, y esta tarde quedan otras tres rondas. Entonces empezamos otra vez a las cuatro, con lo cual aproximadamente hasta las seis y media, siete de la tarde, seguirán jugando. La organización de estos eventos, tanto del Torneo de la Ciudad de Novela, como organizar zonales años pasados y estas tres finales provinciales, no son más que un esfuerzo que llevamos a cabo con gusto desde el Club Skax de Novela para poder difundir esta herramienta, que no solo educativa, sino una herramienta cognitiva que puede ayudar tanto a los niños a nivel educativo como a las personas mayores y de cualquier otra edad para desarrollar este ámbito. La Escuela del Club de Ajedrez se lleva a cabo los sábados por la mañana en el Colegio Jorge Juan, al cual le agradecemos que nos cedan las instalaciones, y después los viernes por la tarde nuestras entrenadoras dinamizan y organizan el torneo interescolar, en el que participan todos los niños y niñas de los centros de Novela, al Gómez Navarro, al Alfonso X el Sabio, todos, básicamente. Y bueno, animar a quien quiera pasar un buen rato y hacerse socio del club, y pues eso, estar con buena gente y con amigos realmente, pues somos un grupo de amigos que se pase por el Casal o que se pase por el Jorge Juan, que estamos abiertos a todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!